La voz y la alegría del joven Diego Armando Sarabia se opacaron el pasado fin de semana. Quebrantos de salud lo llevaron a internarse en un hospital de tercer nivel en la ciudad de Barranquilla, donde falleció el pasado sábado. Diego Sarabia tenía 22 años de edad. Desde muy pequeño se inclinó por el humor y la música carranguera. La comunidad lo conocía por su espíritu de alegría y cercanía en la región del Catatumbo. Su especial faceta era el humor, imitando al popular cocota, el hombre de las mil voces. En medio de su humildad siempre se caracterizó por su amistad y su alta autoestima. Llevando el gusto de la música y el placer campesino a todas las casas y a todos los hogares principalmente. Ese siempre fue su propósito, llevar alegría y espontaneidad en su grupo Innovación Carranguera. Siempre se destacó por hacer sonar buena música e invitó a todos a apoyar el trabajo de quienes imparten alegría con este género musical. Bueno, nosotros estamos conformados por el grupo Innovación Carranguera. Más que todo la gente aquí en Ocaña nos conoce. Yo pues represento a Cocota, ¿no? Entonces, yo siempre estoy con ellos en todo acto. Donde a ellos los busquen, nos contraten, estamos presentes con ellos a donde la gente nos llame. Siempre estuvo presente. Hasta el último momento demostró su alegría y su chispa en el humor. Darle un saludo cordial a la gente de Cocota. Que la gente quiera mucho la innovación carranguera. Que siempre incremente y que vengan con nosotros y gocen aquí la música. Esa cosa bonita que venimos del municipio de Ábrego, de la vereda Loyo. Darle muchas gracias aquí al canal comunitario TV San Jorge. Gracias por esta hermosa entrevista que nos han hecho y que no nos perdamos una. Que siempre estaremos pendientes con ustedes para disfrutar los momentos agradables que ustedes tienen. Que su mensaje resuene en cualquier momento y en los corazones de todos. No pierdan la alegría y sean felices siempre. Paz en la tumba de Diego Sarabia Cañizares, el hombre de la carrera. Muchísimas gracias a usted por esta entrevista.